La roca en la casa, la roca, ¿cómo es que? Señores, espérate, espérate. Ese estuvo en caer ahí. ¿Quién? ¿Quién? Antonio se estuvo en caer ahí. Señores, Antonio está viendo la noticia. ¡Ey, ey! Juan está borracho que no se besa. Peace, peace out, peace out. Y él con una, ¿qué es peor? Juan está borracho de verla. Juan está borracho de verla. ¿Qué es lo que hay? ¿Esto es de cuál es la...? Roca, de que tú estás... Roca, tú estás mareado, Roca. Me faltan 20 más para emborracharme. Así como tú ahora le voy para Joan y limpia el piso con él. Está hablando como un mexicano y limpia el piso con él. Ese es aqueroso, pero verdad. ¡Ey! Vamos a montar un guandillo allí para allá. ¡Ey, que se mueva una primero, que se mueva más rápido! ¡La Roca, la Roca! Oye, la Roca se ha tirado un par de chelas. ¡Eh! Venga, aquí en la claridad, venga. Roca, búscala. Antes uno se ve, tres cervezas. ¡Tres tres cada uno! Miren, Emanuel, clasicaso. Lléguenle. Emanuel, una vuelta para las mujeres. Emanuel, una vuelta. Una vuelta para las mujeres. ¡Epa! Emilio aquí, que mide como 200 pies. Miren, los pies se le salen y dan. No, en mi silla y nada más luz. Ahí estás en casa, wey. Ahí estás en casa, wey. Ahí estás en casa, wey. Miren qué barra de hombre. Ese hombre se para, muchacho. ¿Cómo tú te vas a dar el muerto? ¡Ja! Roca, tú estás grave. ¡No te vas a hacer una baila, no te mongolo eso! ¡Vamos, hermano, hermano! ¡Da a ver Roca cómo tú te lo ves. Cuicu, ven, dale. No, 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 no. ¡Déjame, espera! No, no, tú te la otra cuando ahí venga otra vez. ¿Qué es Galillo? ¡Búscala, busca la otra! ¿Cuántas mide de Galillo? ¡Tráime una, pollo! Coyo, tráime una. ¿Cuántas mide de Galillo? Miren lo grande que es esa barra. Miren eso. Miren ese sujeto. Miren ese sujeto. La roca tiene una espinilla ahí que parece que le sale otra cabeza. Ahí está el cerebro. Otra cabeza, la roca le sale la espinilla. Ah, celebro, celebro. Roca, 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 de ahí está un trago adelante, espera. Él la está entrenando hoy. Otra cabeza le va a salir adelante. Ya vamos, ven aquí en la claridad, en la claridad, en la claridad. Vamos. Una, dos y tres. Vamos, vamos. Qué galillo, mano. Salomo. Roca esa, roca esa, roca. Roca esa, roca esa, roca. Roca esa, roca. Roca, roca. Roca, ¿qué te pasa, Roca? Te voy a hacer una entrevista, ven. ¿Cómo se siente después de marchas a tres cervezas? Ya. No veo a todos dos. Estoy enterro, dos y flan. No veo. Esa es la roca. Qué maldita cura. Que se ha tomado como cinco. No estoy haciendo un video. Ya viene y recorre todavía. Estoy enterito. Ya tumbé, pisa a la cámara Pisa a la cámara, ya la panza roca, ve la panza tuya roca Pa' que no escupa, pa' que las mujeres se tiren a Mario y no escupa